Amala tierra en que naciste Amala es una y nada más A la mujer que te parió Amala es una y nada más Amala tierra en que naciste Amala es una y nada más A la mujer que te parió Amala es una y nada más Amala es una y nada más Amala a tu hermano, amala a tu raza La mala es una y nada más Ama tu sangre y no la riegues por ahí La mala es una y nada más La mala es una y nada más La mala es una y nada más Agua que vas por el río Y eres mi alma en lo profundo Corazón que no palpita Ya está fuera de este mundo Ya está fuera de este mundo Ya está fuera de este mundo De este mundo soñador Que te atrapa en un rincón Te castiga con pasión Ay que mundo soñador Falta, falta, falta amor Falta, falta corazón En la tierra del dolor Hace falta corazón Hey La mala es una y nada más Amala tierra en que naciste, amala es una y nada más A la mujer que te parió, amala es una y nada más Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más Ama a tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más Amala es una y nada más, porque mi corazón ya está fuera de este mundo Este mundo soñador, que te atrapa, que te atrapa en un rincón Se castiga con pasión, ay que mundo soñador Falta, falta, falta amor, falta, falta corazón En la tierra del dolor, hace falta corazón